Salsa con Sumba Salsa con Sumba Suma tu cuerpo, suma tu alma, alza las manos y dale a las palmas Suma tu cuerpo, suma tu alma, alza las manos y dale a las palmas Si tu bailas con Beto, llévate por tus pies Y esta salsa sabrosa, a tu alma la explota Salsa con Sumba 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 Salsa con Sumba